¿Mande? Aquí estamos en Plaza Cumbres. Es día 15 de junio del año 2013. Venimos a comprar el regalito de papá. Y a pintarlo también. ¿Verdad? Papi, ¿a ti que te gusta la visitante donde estoy pintando una Stephanie? A ver, Gloria. ¿Gloria? Qué bueno que quieras, ¿verdad? Sí. Ay. Sí, no, no, no te preocupes. Gloria, voltea mi amor. Coi, coi. Gloria. ¿Qué pasó mi amor? ¿Ya no lo vas a seguir? Eso. Bueno, ya nos vemos porque luego el video se hace muy largo. Hasta luego.